¡Suscríbete al canal! En la que nos acompañan las profesoras Etel Viviana Celaya Hernández y Norma Ramírez Monroy. Y el profesor Carlos Alberto Barreiro López, quienes nos han estado acompañando a lo largo de esta temporada de Aprende en Casa 2. Gracias, es un gusto acompañarlos. Gracias. Vamos a iniciar comentando brevemente lo que estudiamos en la sesión anterior. Yo inicio. ¿Qué es un refrigerio saludable? Dijimos que es una pequeña comida que hacemos entre las comidas principales para cubrir las necesidades nutricionales, aportar energía y tener un mejor rendimiento escolar y ayudar a que las personas se sientan satisfechas. También mencionamos que deben estar constituidos por tres grupos de alimentos, las frutas y verduras, los cereales y los productos de origen animal o leguminosas. Deben ser saludables, por lo que pueden estar llenos de color con alimentos naturales. Y recuerda algo muy importante, se deben medir las porciones. A partir de esta sesión y las cuatro siguientes, vamos a repasar lo que hemos estudiado sobre vida saludable. En esta sesión reflexionaremos sobre la relación que tiene la alimentación, la higiene y la actividad física en una vida saludable. Iniciemos haciendo un ejercicio de reflexión. Pónganse en una posición cómoda. Cierren sus ojos. Respiren lento y profundamente. Sientan cómo ingresa el aire en sus pulmones. Reténganlo por un momento. Ahora, sáquenlo lentamente. Vuelvan a inhalar despacio. Retengan el aire. Sáquenlo lentamente por su boca. Imaginen que se encuentran caminando por un bosque. Sienten el aire fresco correr por su cara. Disfrutan el olor a pino. En el sendero por el que van caminando, hay una piedra. Se acercan a ella y se sientan. Observan el bosque. Se sienten tranquilas, tranquilos y relajados. Y piensan en lo bien que sienten su cuerpo. Fuerte y saludable. Ahora, les invitamos a que reflexionen por unos momentos sobre los beneficios que han encontrado e integrado en su vida saludable. A partir de los temas que hemos estudiado en esta asignatura, que son higiene, actividad física y consumo de alimentos saludables. ¿Consideran que lo que han estudiado hasta ahora les ha motivado a llevar un estilo de vida saludable? En caso de que no hayas logrado reforzar o mejorar tu estilo de vida saludable, medita por unos momentos. ¿Por qué no lo has logrado? ¿Qué es lo que te hace falta? Abran lentamente sus ojos. Respiren profundamente. Estiren suavemente el cuerpo. Y por favor, anoten en su cuaderno las reflexiones. Alumnas y alumnos, les invitamos a que participen en el panel de expertos de vida saludable que les hemos preparado. Un panel de expertos es un ejercicio en el que un grupo de especialistas trata un tema propuesto a partir de los conocimientos que tienen de él. Para tener una visión más completa, escuchar otras opiniones y poder exponer conclusiones. De esta mesa de especialistas de vida saludable, la maestra Etel tratará el tema de higiene. El maestro Carlos, el tema de actividad física. Y la maestra Norma, el tema de consumo de alimentos saludables. Y yo estaré como moderadora de la mesa. Maestra, maestro, son bienvenidos y agradecemos su participación en este panel que tiene como objetivo explicar la importancia de la relación que tiene la alimentación, los hábitos de higiene personal y la práctica de actividades físicas en el desarrollo de un estilo de vida saludable. A fin de que las alumnas y alumnos de secundaria reflexionen sobre sus beneficios y busquen desarrollar hábitos que les permitan tener una vida saludable. Panelistas, cada quien tendrá un tiempo de aproximadamente 7 minutos para exponer su tema. Una vez agotados los temas, pasaremos a las conclusiones generales de la mesa, en la que tendrán un minuto para dar a conocer su conclusión y punto de vista. A todas y todos ustedes, les invitamos a que tomen nota para que lo que irán exponiendo las maestras y el maestro especialistas son los aspectos más importantes que hemos visto en las sesiones de esta asignatura. ¿Listas y listos? ¡Iniciamos! Para comenzar, maestra Etel, ¿podría hablarnos sobre el tema de salud? Por supuesto, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, emocional, social e inclusive ambiental, por lo que es necesario practicar estilos de vida saludables para conservar la salud, como la prevención de enfermedades, a través de llevar una alimentación saludable. Practicar actividad física, medidas de higiene, salud mental y emocional, aunque también las visitas de rutina al centro de salud es parte de ello. Hay diversos factores que ponen en riesgo la salud, provocando que nos enfermemos. A la enfermedad la debemos entender como la pérdida o ruptura del equilibrio de los factores físicos, mentales, sociales y o ambientales en relación con nuestro cuerpo. Nuestro organismo no solo responde al ambiente que lo rodea, sino que de hecho forma parte de él. El ambiente también puede enfermarse y es responsabilidad de todas las personas prevenir y evitar las acciones que puedan dañarlo, pues un ambiente en desequilibrio facilita la propagación de enfermedades. También hay agentes infecciosos, como algunos hongos, bacterias, virus y parásitos que nos enferman. Para tratar una enfermedad de manera adecuada, es necesario conocer qué patógeno o agente infeccioso la provoca. Para lo que se debe acudir al médico, quien puede recomendar un tratamiento efectivo para aliviar la enfermedad o tratar los síntomas. No debemos automedicarnos. Maestra, entonces, ¿qué acciones personales podemos tener para preservar la salud? Se deben implementar medidas de higiene que garanticen una buena salud personal. Profesora Norma, ¿nos puede ayudar comentando cómo es que los alimentos saludables nos ayudan a prevenir enfermedades? La sana alimentación, aparte de proveer un correcto funcionamiento del cuerpo humano, fortalece al sistema inmunológico, que es el encargado de combatir una gran diversidad de infecciones. Gracias, maestra. Profesor Carlos, ¿usted nos puede ayudar a comentar cómo la actividad física ayuda a prevenir enfermedades? Cuando se realiza actividad física, el cuerpo se fortalece en todos sus órganos y funciones, lo optimiza y el sistema inmune reacciona de mejor manera frente a cualquier posible enfermedad. Gracias, maestro. También como parte de mantener la salud y evitar enfermedades, debemos practicar las medidas de higiene, entendiendo que la higiene es el conjunto de medidas y normas que deben cumplirse tanto individual, familiar y comunitariamente, para lograr un óptimo desarrollo físico y un adecuado estado de salud, logrando una convivencia armoniosa con la sociedad. Las medidas de higiene personal son hábitos que practicamos de manera cotidiana, como la higiene corporal, que incluye lavarse las manos antes de ingerir alimentos o cada vez que se requiera. Para el cuidado de la piel hay que bañarse diariamente, cambiarnos con ropa limpia y cambiar la ropa de cama constantemente, hacer el lugar donde vivimos y o convivimos y tener las uñas limpias. La higiene bucal nos indica que para mantener una boca sana, libre de infecciones o enfermedades, hay que realizar un correcto cepillado que dure tres minutos después de ingerir alimentos, evitar los alimentos con alto contenido de azúcar y usar hilo dental una vez al día. Asimismo, es conveniente asistir al odontólogo por lo menos una vez al año. Lo que refiere a la higiene del cabello, se recomienda su lavado mínimo de dos a cinco veces por semana, para lo cual su aseo debe realizarse con la yema de los dedos. Esto también ayuda a prevenir la caspa, que es la descamación de la piel del cuero cabelludo. Y en el caso de los piojos, si se han contraído, debemos asistir al médico para llevar un tratamiento eficaz, para eliminarlos y lavar con agua caliente toda la ropa o artículos que hayan tenido contacto con ellos. Con respecto a la higiene del sueño, es muy importante la cantidad de tiempo que pasamos durmiendo y la calidad del sueño. Para ello, hay que hacer algún tipo de ejercicio físico todos los días, realizar actividades que exijan atención total, tener una rutina de sueño como ir a dormir y despertarse todos los días a la misma hora, evitar ingerir alimentos pesados o estimulantes, apagar los dispositivos electrónicos por lo menos una hora antes de irse a acostar. Un adolescente debe dormir entre ocho a diez horas. En este momento de confinamiento derivado de la pandemia por el COVID-19, es muy importante usar el cubrebocas, practicar el estornudo de etiqueta y también cubrirse la boca al toser. Cuidar la sana distancia, así como seguir las demás recomendaciones que dictan las autoridades sanitarias. Estos hábitos son los que permiten vivir a una persona con salud y mantener una buena calidad de vida. Por lo mismo, es importante que desde la niñez se desarrollen estas conductas. La adolescencia es una etapa de cambios emocionales, físicos y mentales. Mantener en este periodo una buena higiene personal es esencial, tanto para proteger la salud del adolescente como la de las demás personas que la o lo rodean. Deben cuidar su cuerpo, estar limpios y limpias y aseados, porque con ello mejorará su convivencia social. Les invito a que resolvamos el siguiente ejercicio para poder fortalecer lo que aprendimos hoy. Resuelve el siguiente crucigrama, anotando en las líneas verticales u horizontales las diferentes medidas de higiene personal. Recuerda, la higiene corporal, del cabello, del sueño, bucal y el lavado de manos. Tienes 30 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí podemos observar las respuestas. De las verticales, la 1 fue la higiene del sueño, la 2 el lavado de manos, la 3 la higiene bucal y la 4 la higiene corporal. Y de las horizontales, la 5 fue la higiene del cabello. Seguramente acertaste en todas. Ahora, maestro Carlos, partiendo de las sesiones que vimos en relación a la actividad física, ¿qué importancia tiene esta para mantener una vida saludable? Bien. Antes que nada, debemos recordar que la actividad física se entiende como todo movimiento realizado por nuestro cuerpo y que conlleva un gasto de energía. Por lo tanto, todas las actividades que realizamos a diario son actividad física. Sin embargo, es importante mencionar que para efectos de ejercicio y por lo tanto de salud, la actividad física debe ser sistemática, consciente, de larga duración y lo más importante, constante. Debe representar un gasto energético por arriba del promedio del consumo de nuestros alimentos. Es decir, debemos gastar más energía de la que consumimos, ya que actualmente la ingesta de alimentos con altos niveles calóricos es demasiada, mientras que los alimentos saludables se consumen menos. ¿Cierto, maestra Norma? Cierto. La malnutrición, a través de alimentos con altos niveles calóricos, está dejando graves problemas de salud. Lo ideal es mantener una alimentación saludable que nos aporte calorías suficientes para llevar a cabo los procesos metabólicos. Gracias, maestra. Muchas de nuestras amigas y amigos en casa pueden pensar en estos momentos. Pues yo como mucho y subo varias escaleras para llegar a casa o a la escuela. También ayudo cargando las bolsas del mandado, viendo y lavando ropa. Entonces, soy una persona saludable. Sin embargo, el cuerpo se acostumbra a ello. Y como no pasamos del umbral de la actividad física a realizar, no se refleja en el cuerpo como un entrenamiento. Es decir, en pocas palabras, nuestro cuerpo se adapta fácilmente a la actividad que realizamos. Y por eso es necesario estimularlo más y en forma gradual. No realizar la suficiente actividad física requerida en el día a día por nuestro organismo se puede manifestar a través de diversos tipos de enfermedades, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión o problemas del corazón. Existen diversas actividades que podemos realizar que dependen de gustos y de tus posibilidades. Así, por ejemplo, un medio muy importante y que lo realizamos desde pequeños, siendo la principal manera de cómo aprendemos, es el juego. Realizar cualquier juego físico nos ayudará a fortalecer nuestro organismo, además de integrarnos socialmente con nuestros pares. Suelen ser muy divertidos, lo que nos libera del estrés. Tenemos los predeportes, que son actividades que tienen como objetivo primordial desarrollar un abanico de posibilidades de tus capacidades y competencias físicas, como el footbase, pase 10, arigol. Y sin lugar a dudas, la mejor manera de desarrollarse físicamente de manera armónica. También favorece la socialización, trabajo en equipo, la equidad, ya que busca la igualdad de sus participantes. Por otro lado, tenemos el deporte, en el que pueden desarrollar sus capacidades físicas de manera específica y el pensamiento táctico y estratégico se verán favorecidos. La actividad física favorece el riego sanguíneo, lo que da como resultado una mayor oxigenación cerebral, por lo tanto, aprendemos más. En su persona, el hecho de realizar una actividad influirá de manera positiva, haciéndolos más seguros y tenaces en lo que realizan. Finalmente, como ya se mencionó, la parte social y por ende cultural se verá favorecida, además que fortalecerá su sentido de pertenencia a un grupo, enriqueciendo sus raíces, dando identidad local y nacional. Como pueden observar, la actividad física incide en el desarrollo de su corporalidad, es decir, de todos los ámbitos que rodean a cada persona y el ambiente en el que se desarrolla. Pero entonces, ¿qué nos pasa cuando no realizamos actividad física? No realizar la suficiente actividad física y llevar una vida sedentaria, como sucede actualmente en la mayoría de las sociedades, va a provocar un gran número de enfermedades y, por lo tanto, de daños a nuestro organismo. Ya que normalmente no es solamente la falta de actividad física una constante, sino el alto consumo de alimentos ultraprocesados que dañan la salud. ¿Estás de acuerdo con ello, maestra Norma? Sí. El consumo de alimentos ultraprocesados ocasionan diversas enfermedades muy peligrosas, como la diabetes o la obesidad. Por su alto consumo de azúcares que se almacenan en forma de grasa y que, aunado a la falta de actividad física, se agrava el problema. Y, sin duda, hacer ejercicio y una sana alimentación es lo mejor para nuestra salud. Gracias, maestra. Además, no podemos olvidar los daños que causa al medio ambiente una sociedad consumista, manifestándose en kilos de basura que desechamos de manera diaria en cada uno de nuestros hogares. ¿Cierto, maestra E.T.? Es correcto. El consumo de productos procesados y ultraprocesados producen una gran cantidad de basura inorgánica y contribuyen al cambio climático. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Debemos recordar que las enfermedades no transmisibles o de la civilización, como la obesidad, la hipertensión o la diabetes, son causantes del 80% de las muertes, manifestándose en diversos problemas, no solamente en el organismo de cada uno, sino que, de manera social, hacen que los sistemas de salud y medicamentos no sean suficientes. Como lo han visto a lo largo de estas sesiones, la actividad física, la alimentación y la higiene son fundamentales para mantener una buena salud. Si no encontramos un equilibrio, los problemas de enfermedades que enfrentamos serán cada vez peores. Ahora, les invito a resolver el siguiente ejercicio. Selecciona la respuesta más adecuada a cada una de las siguientes preguntas. Se define como cualquier movimiento producido por el sistema músculo-esquelético que exige un gasto energético. Es una actividad planeada, estructurada, repetitiva, con un objetivo definido que ayuda a mantener o mejorar la salud. Son enfermedades no transmisibles, ocasionadas por nuestros estilos de vida. Este sistema permite la oxigenación de la sangre, así como transportar nutrientes a las células y recoger los desechos. Y bien, Maestra Norma, ¿qué es lo más relevante que podemos rescatar de la alimentación para tener un estilo de vida saludable? Para tener un estilo de vida saludable, indudablemente la alimentación es uno de los pilares. Todo lo que comemos repercute en nuestro organismo. Mediante la alimentación, le proporcionamos a nuestro organismo nutrientes como las proteínas, los carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y agua, lo cual es una excelente ayuda para nuestro cuerpo. Sin duda, una alimentación nos brindará los nutrientes que necesitamos para estar sanos, sentirnos bien y tener energía en lo físico, mental y emocional. Por lo anterior, es importante tener presente que no toda la comida con la que nos alimentamos nos nutre, ya que algunos alimentos no contienen nutrientes, pero sí componentes que perjudican la salud, como el exceso de azúcares y grasas. Recordemos que los nutrientes se dividen en micronutrientes, las vitaminas y minerales, y macronutrientes, proteínas, lípidos y carbohidratos. Los nutrientes se encuentran en los grupos de alimentos, que son frutas y verduras, cereales y alimentos de origen animal y leguminosas. También es importante considerar que para tener una alimentación saludable, debemos cumplir con las características de una dieta correcta. Es decir, día a día, nuestra alimentación debe ser completa, equilibrada, inocua, suficiente, adecuada y variada. Esto nos lleva a cuidar y medir las porciones que nos corresponden de acuerdo con nuestra edad, género, actividad física o región. También a respetar los horarios de ingesta, los cuales deben ser tres comidas principales, desayuno, comida y cena, y dos refrigerios saludables, cada uno intercalado entre cada comida. Y no olvidar la higiene de los alimentos, que se vuelve indispensable para una alimentación sana. Y a propósito de esto, maestra Etel, ¿verdad que es importante la higiene en los alimentos para tener una vida saludable? Así como son importantes los hábitos de higiene personal, también la higiene de los alimentos, ya que estos, cuando son manipulados, pueden contaminarse y transmitir microorganismos como las bacterias, hongos y parásitos, además de sustancias químicas con las que fueron tratados, y por lo tanto, enfermarnos. Muy valiosa su aportación, maestra Etel, muchas gracias. Y, ¿estás de acuerdo, maestro Carlos, que alimentación y actividad física van de la mano? Totalmente. Debemos recordar que los alimentos están hechos a partir de micro y macromoléculas necesarias para que las células puedan llevar a cabo sus funciones, así como la obtención de energía necesaria para ello, y por lo tanto, poder realizar cualquier tipo de movimiento. Gracias por su aportación, maestro. Algo que también debemos tener presente es que consumir pescados y mariscos es la mejor manera de aportar valor nutricional a nuestro organismo, ya que son considerados como una magnífica fuente de proteínas, minerales y vitaminas. También es importante los ácidos grasos, como el omega-3, lo que fortalece a nuestro cerebro y a nuestro corazón. Y aquí entra nuevamente la higiene en nuestros mares, ¿cierto, maestra Etel? Es verdad. Es muy preocupante, maestra Norma, este tema, ya que el nivel de contaminación que viven nuestros mares, océanos y cuerpos de agua continentales están afectando gravemente a la vida marina, incluyendo las especies de consumo humano. Gran reflexión, maestra Etel, muchas gracias. Otro aspecto relevante es la hidratación. No olvidemos que el agua es esencial para que se lleve a cabo las funciones vitales de nuestro cuerpo, como la nutrición, la reproducción, el buen funcionamiento de nuestros órganos y las que tienen relación con el sistema nervioso. Pues, por ejemplo, un cerebro bien hidratado nos permite concentrarnos mejor en la escuela. Debemos tomar por promedio dos litros de agua simple al día. Sin embargo, esto se precisa de acuerdo a las características y actividades de cada persona. Siempre será mejor consultar con un especialista. Preferir los alimentos naturales en nuestra dieta contribuyen a una vida saludable. No olvidemos que existen tres tipos de alimentos que debemos considerar. Los naturales, los procesados y los ultraprocesados. En los alimentos procesados y ultraprocesados se encuentran escondidos muchos tipos de azúcares diferentes. También tienen exceso de grasa y sal, que perjudican a nuestra salud, ya que en ocasiones nos generan diversas enfermedades muy peligrosas como la diabetes o la obesidad. Maestro Carlos, si no hay una buena alimentación y si no hay actividad física, es más probable la manifestación de estas enfermedades, ¿cierto? Así es. Estimadas alumnas y alumnos, hemos llegado al final de esta sesión y les invitamos a la próxima en la que abordaremos cómo diversificar y mejorar mi alimentación. Recuerden que la buena salud se construye. La buena salud se conserva. Con amor, voluntad, conocimiento y conciencia. Gracias. 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 Gracias.